Bien, continuamos con una hora más de información, un honor que nos acompañe en esta jornada de viernes. Tenemos detalles también de lo que acontece a nivel nacional y hablamos de los incendios forestales. Existen diferentes causas respecto a la incidencia de este problema. Los departamentos más afectados de la República son Quiché, Santa Rosa y además Behuetenango. Un experto nos brinda algunas recomendaciones para evitar que se den este tipo de sucesos. Durante el 2021 y 2022 se han registrado 66 siniestros, de ellos 34 son forestales y 32 no forestales, dejando un total de 72.06 hectáreas dañadas en diferentes departamentos del país. Según el ingeniero del área de incendios forestales, indica que estos sucesos son comunes durante noviembre y culminan hasta junio. Por esa razón realizan las siguientes recomendaciones. Las recomendaciones principalmente para la población en general es que al momento de hacer una fogata puedan hacerla de una forma correcta. Que por favor eviten hacerla cuando hay mucho calor o cuando hay mucho viento y que siempre que terminen de hacer una fogata puedan liquidarla por medio de agua o echándole tierra encima. Ingeniero, ¿cuáles son las principales causas de por qué se generan este tipo de incendios? Pues hay tres causas principales por las cuales se generan los incendios forestales. En primer lugar están los incendios premeditados, en los cuales la gente a veces por peleas por la tierra, pues lo que hacen es prenderle fuego a la tierra, al terreno del vecino o al que está en litigio. Otra de las causas son las quemas agrícolas y la otra es las quemas para habilitar los partizales. El INAP brindó datos estadísticos respecto a los departamentos más afectados por los incendios forestales. Quiché, 40%, Santa Rosa, 22.72%, Huehuetenango, 18.9%, Petén, 7.10% y Jalapa, 6%. También hizo énfasis respecto a la tala de árboles, que persiste en el país por la economía inestable en la que se encuentran algunas personas, siendo un recurso principal para preparar sus alimentos. Pues lo que es recomendable y aconsejable desde el punto de vista legal es que puedan hacerlo mediante una licencia de manejo forestal. Se habla de manejo forestal y no de tala de árboles porque el manejo forestal involucra una serie de actividades que aseguran la permanencia del bosque.